Me lo gastan porque el mozo peca de ingenuo y poco avispado Saben llamarlo canducho más bueno que conejo ataló Música Tarareando por los churquipas el canducho desorienta Deshojando un topas aire por el ramal todo arañó Con la chomba llena de amor seco rastreando el cantón Crespín Lo agarran para echar un ato y crío por ahí Sobre que ella es medio lerdo parece que anda enamorado Por favor que alguien le avise su casa queda pa'l otro lado Aplausos Aplausos